Tienes mucha salud Los pongo en contexto El día de hoy Bueno el día de hoy no Me reto hace como un rato Pero me reto esta señora De los pies peludos Les voy a explicar Lo que les estoy diciendo Porque me están preguntando En mi coma Así que reto Lo que pasa es que El indiocheo Ahí está Y yo Vamos a hacer un video de retos Él me va a poner retos a mí Yo le voy a poner retos a él Me dijo que quería hacer Un video de retos Contra mí Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque yo sé que él es tremendo Y saben que lo peor Que voy de a miedo Pero bueno ya Lo voy a asumir Pero me ayudan Que le tengo miedo a todo Quería abusar Entonces me traje un asistente Y estamos en el estudio De la manager Que está haciendo Todos los preparativos Obviamente No van a verlos aquí Los tienen que ir a ver Al canal de Gastón El Gatuber Ya siguen a Gastón en Instagram Este man tiene Instagram Y nada Ah les tengo una Una vaina que contar Les tengo ganas De empezar a enseñar A hacer YouTube Como yo lo he Ido haciendo Entonces voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar a hacer videos ¿Cómo se llama eso? No tutoriales Sino como contando Cómo empecé Y cómo podría empezar Una persona Con lo básico Qué se necesita Básico para hacer YouTube Pero eso es tema Para después Entonces en las redes Les voy a ir contando Empiezo a subir esos videos Para que estén pendientes Voy a explicar Por qué nunca se enfocan Mis videos en mi cara Siempre se me desenfocan Cómo limpiar un lente Qué zapatos usar Para los videos de YouTube ¿Cómo estás de flexibilidad? ¿Cuántos retos son el liceo? Me han dicho Como mil retos Cosas distintas El video de los retos Lo tienen que ver En el canal de ella Porque yo voy a ver Detrás de cámaras Y la parte cochina Y el mugre Y todas las cosas ¡Fuímonos! Les presento El estudio oficial Donde graba Doña Señora La camarógrafa Luminotécnica Manager Asistente Jueza No sé qué más Y aquí es el estudio La pantallita remota Para ver lo que estamos grabando Y ya vamos a organizar Y empezamos el reto Aquí sentadas Como presentadoras La verdad siempre he tenido curiosidad Porque lo había visto en películas Y quería saber cómo era eso Pero ya hoy que estoy enfrentándolo Tengo miedo La verdad tengo miedo Me van a depilar la nalga Pero les tengo que irlo a ver En el video de Ana No me creen Vean aquí está ¿Qué es esa vuelta Al lentejas qué? Ángale, ángale Me van a depilar con lentejas No entiendo En la cierta Me van a depilar con el ¡Suscríbete al canal! Cumplió los retos más bacanos, aunque hubo unos que no fue capaz y habría sido muy bacano que los cumpliera. La mala noticia es que yo tampoco pude cumplirlos todos completos porque hubo unos maluquitos. Gente, primer video que hago así como de retos, como en colaboración, no con ellas porque ya había hecho videos con ellas, pero no eran así colaborativos y no era para un canal ajeno. De verdad vayan a verlo que el reto estuvo entretenido, estuvo bastante chévere, divertido, un poquito asqueroso, pero la pasamos bueno que es lo importante. Gracias por ver el video, gracias por opinar, cuéntenme qué les pareció el video, si quieren ver más videos de este tipo, me dicen si les gustó, me dicen lo que quieran aquí en los comentarios, nos vemos en las redes sociales, nos vemos en el próximo video, y pendientes que ya les dije voy a empezar a sacar unos videos de otro tipo, después les iré con tanto también de que... ¿Les enseño? Les enseño un poquito de lo poquito que yo sé. Bueno, eso es cuento para otro día, nos vemos en el próximo video, gente, gracias por estar pendientes, los quiero, my people, Indio, out. ¿Por qué no? No pasa, no hace nada. No, lo voy a hacer y ya se cerró el video. No, lo voy a hacer y ya se cerró el video.